Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio en un breve tiempo de compartir con estas personas su cultura, su disciplina, en los momentos de alegría, llevaron mucha alegría a nuestros niños. Y de igual manera cuando tuvimos problemas de catástrofes, estuvieron también ahí. Estamos muy agradecidos, Dios ha sido bueno y estarán siempre en nuestro corazón. Nosotros como pueblo sanpedrano, venimos esta noche a decirles muchas gracias. Han estado con nosotros por muchos años. Han estado con nosotros en los momentos más tristes. Siempre dijeron presente. La amistad es sin lugar a dudas un vínculo que une a los corazones generosos, a las personas grandes. Esa es la amistad. Cuando regresen a casa, señor Cónsul Tomás y también Gonzalo, nuestros amigos, vayan con la frente en alto. Agradezco mucho a nuestro buen amigo Tom Roberto Contreras y a su distinta señora esposa. Espero volver a ver algún día a cada uno de ustedes, queridos amigos, amigas. Me despido con mucha satisfacción por el trabajo realizado. Tome en cuenta que si algún día visitan Taiwán, los recibiré con un enorme cariño y sincero agradecimiento. Gracias, señor Cónsul Tomás. Un legado en nuestra ciudad.